Después de tanto amor por una causa tan honesta y no recibir respuesta Después de tanto amor, después de hablar verdades que a políticos molestan Por reino de sus propuestas que no ofrecen solución Esta música protesta que hasta policías detestan Es el grito de revolución de toda una generación Después de ser víctima hoy no soy el victimario Es un gobierno que asesina y muestra todo lo contrario Después de tanta mierda decir esto es necesario Que este no es el país más feliz como dicen a diario Después de la sangre del que no debió morir De la madre que a su hijo nunca debió dejar ir Después de la impunidad, el silencio y el olvido De pensar en mi retiro, de aguantar la realidad Este es mi modo, mi todo, mi método de desahogarme De no conformarme, de luchar para liberarme Después de apartarme de una vida normal De dejar atrás personas que nunca pensé dejar Después de soñar que todo puede cambiar Cada mañana despierto y quiero seguir haciendo rap Cuando estás en amor, estás feliz Después de todo destiny Después de todo solo busco desahogarme Salir con vida de esta vida sin perder la fe Poder llegar a la otra orilla sin ahogarme Grítate al mundo entero como y cuando lo logré Después de todo solo busco desahogarme Salir con vida de esta vida sin perder la fe Poder llegar a la otra orilla sin ahogarme Grítate al mundo entero como y cuando lo logré Yo, oh, después de cuantos años de promesas falsas De clamor de masas pidiendo igualdad por sexo y raza Después de ver pasar décadas de corrupción en esta ocasión Alzo mi voz y pido por una mejor nación Después de tantos intentos de paz frustrados De tantas mentiras, tanta basura que vende el estado Tantos disparos en vano, tantos hombres que han partido Para que un militar cobre el dinero que le han prometido Después de años de lucha y desechar muchas opciones Y escucha cuantos han caído tratando mantener la esencia No creo en apariencia, solo en la ciencia De encontrar la diferencia entre mierda y rap conciencia Después de intentos frustrados en el amor Preferí esperar, seguro cupido me tiene en la lista Es que tener 1.5 grados de miopía me hace difícil lo del amor a primera vista Después de cientos de mujeres viudas sin dudas de lo ocurrido Después de entrar y nunca haber salido Después de ver que todo sigue igual Cada mañana despierto y quiero seguir haciendo rap Después de todo solo busco desahogarme Salir con vida de esta vida sin perder la fe Poder llegar a la otra orilla sin ahogarme Gritarle al mundo entero como y cuando lo logré Después de todo solo busco desahogarme Salir con vida de esta vida sin perder la fe Poder llegar a la otra orilla sin ahogarme Gritarle al mundo entero como y cuando lo logré Después de sacar cuentas siguen las mismas deudas Y unas cuantas disqueras esperando a que me venda Después de escuchar ofertas y así hoy nadie me entienda Tengo claro que mi dignidad no cabe en una tienda Que mi agenda no está llena y que mi único compromiso es hacer rap En un negocio con socios ficticios Después de la traición de un supuesto amigo Doy la vida por los que me apoyan y siguen conmigo Después de llorar y de secar todas mis lágrimas Quiero cerrar este capítulo y pasar la página Después de esta canción y de gritarle al mundo esto Ya saben que amo el rap y ya saben por qué protesto Después de todo este es el mejor modo de hablar Sin temor alguno de a uno en uno digo lo que corresponde Yo no soy de esos que otra cara esconde Ni bailo al son del que con mentiras me responde Después de ver que me rodie de seres y mente De saber que en el alfabeto hay lo suficiente Nunca dos consonantes sonaron tan claramente La Z y la J son el futuro y el presente Después de luchas internas contra mi mismo De superarlo de insultar al mundo Eso fue al principio ahora hago versos mucho más profundo Mi mayor vicio es solo seguir haciendo rap después de todo ECHO Yeah, yeah, ok, ajá Esto es Zetia Y K-A-F-K-A Ya saben el ejército contra la opresión Solo queremos seguir haciendo rap Ti-Ti-Ti-Ti-Ti... protectiveон Gracias por ver el video.